Música Vemos lo bueno que nunca se apaga Andamos listos sonando cabrón A mi no me van a decir lo que haga Ando prendido sobre la misión ¿Qué van a sirve tener la corona? Mucho menos tener la puta fama A nosotros nos cuida la patrona Tenemos el respeto de la zona Aunque ya está bien puesta pa' la guerra Sigan hablando, nunca dan pelea Sacamos nubes cada fin de sema Somos dos locos sacando otro tema Vemos lo bueno que nunca se apaga Andamos listos sonando cabrón A mi no me van a decir lo que haga Ando prendido sobre la misión Mira que llego con todos los locos Tú ya miraste lo que yo provoco En el instrumental siempre la coloco Mejor no la cagues y échale coco Aquí se canta, yo no me apago Yo me la rifo por todo el barrio Pasamos otro bote pa' echarme un trago Algo no voy a sonar en el radio Me quieren parar pero no lo pueden hacer Sigo pa' adelante la pegamos como miel Soy la mera verga, me la pela tu dilema Aquí me la paso como si fuera un rey No sé ni qué va a pasar Solo escucho Cada rima que pega En total instrumental Aquí no somos culos wey Mejor respeta este nivel Ya regresamos otra vez A darles otra clase Hacemos que levanten la mano Cada rima que yo le disparo Mira lo que traigo Un regalo Esto ya le salió muy caro Vemos lo bueno que nunca se apaga Andamos listos sonando cabrón A mi no me van a decir lo que haga Ando prendido sobre la misión De nada sirve tener la corona Mucho menos tener la puta fama A nosotros nos cuida la patrona Tenemos el respeto de la zona Mi hija está bien puesta pa' la guerra Sigan hablando, nunca dan peleas Sacamos de hombre en cada fin de semana Somos dos locos sacando otro tema Vemos lo bueno que nunca se apaga Andamos listos sonando cabrón A mi no me van a decir lo que haga Ando prendido sobre la misión Miedo a la yeca no tengo vibe No se comparen con este style Prefiero avanzar sin ride Sus mamadas no me caen Traigo locas a sus bitches on play Todo lo que cuentan es puro fake Yo por mi barrio siempre holiday Con esas perras grabando otro date De lejos los vi, muy bajo su ki No tienen skills, me se esquira el sound pill Desde que me fui quieren otro hit You set me free, you set me free Aquí traigo otro flow guardao Si tiran su shit les doy knockout Porque si ando pegado, nenas a mi lado Otra noche más vivo acelerado Siempre full, siempre full Es como por aquí nos miran Es que mi school, men Es la calle, nuestra liga Solo el subir es lo que está en mi mentalidad No se preocupen Siempre encuentro la salida Es muy lo bueno que nunca se apaga Andamos listos sonando cabrón A mi no me van a decir lo que haga Ando prendido sobre la misión De nada sirve tener la corona Mucho menos tener la puta fama A nosotros nos cuida la patrona Tenemos el respeto de la zona Mi hija está bien puesta pa' la guerra Sigan hablando, nunca dan pelea Sacamos nubes cada fin de semana Somos dos locos sacando otro tema Creemos lo bueno que nunca se apaga Andamos listos sonando cabrón A mi no me van a decir lo que haga Ando prendido sobre la misión Y A mi finden que no se apaga Y A mi no me van a decir lo que haga Que más álaga Que más álaga Yo a mi no me van a decir lo que haga